Mi nombre es Fabián Enrique Martínez Valencia, docente de la institución educativa San Agustín de la ciudad de Popayama. Participé del proyecto Piense en Grande a cargo de la Fundación Telefónica. Es una iniciativa que ha traído muchos beneficios a nuestra institución y sobre todo a nuestras estudiantes, quienes han participado activamente del proyecto como un eje articulador de toda su formación integral. Han mostrado interés, mucho trabajo y disposición para desarrollar cada una de las actividades propuestas. Hemos contado con el apoyo de una asesora que en todo momento estuvo con nosotros y nos acompañó a lo largo de este camino. A ella nuestro sincero agradecimiento por toda su disposición y trabajo para con el proyecto. Es una iniciativa que queremos continuar desarrollando en nuestra institución y por eso nuestra directora, la hermana Luz Dari Suárez, está muy contenta con el trabajo que se ha llevado hasta el momento y pretende que podamos continuar el otro año con esta experiencia. A la Fundación Telefónica nuestros más sinceros agradecimientos por toda su contribución y apoyo para que la formación de nuestras estudiantes hacia lo que es su espíritu emprendedor siga día a día fortaleciéndose. Gracias.